Con un arranque espectacular, se llevó a cabo una vez más el Festival de Sopas en el Boribega, donde familias de otros barrios lograron disfrutar de las 52 variedades de sopas elaboradas por los participantes. Consideramos que cada uno de los pobladores ha puesto un granito de arena para que la actividad sea exitosa, pero que además de eso logremos con el objetivo principal, que es lograr el adoquinado de nuestro barrio, con la participación de la comunidad. Pero aquí lo importante es más que el monto, el fondo es la participación íntegra de las familias del barrio. Antonio Yoli, embajador de Francia en Nicaragua, estuvo presente en el Festival de Sopas y reconoció que la organización del barrio ha permitido que los proyectos lleguen a las familias más necesitadas. Estoy muy alegre que sea en Esteli, porque Esteli es el corazón de Nicaragua, es una ciudad con una gran historia y también con las dos en Francia hay un hermanamiento con una ciudad francesa y también hay un padre aquí que es francés y bueno, me parece una muy linda idea de hacerlo aquí en este barrio y para mí también es como una oportunidad de conocer mejor Nicaragua en sus detalles y compartir un momento de alegría con los nicaragüenses. La representante del gobierno municipal y de la Casa de Cultura expresó que para el próximo año el Festival de Sopas tendrá un carácter municipal sin que pierda los vínculos del barrio Boris Vega. Pues nosotros como municipalidad, desde la Alcaldía del Poder de la Familia y la Comunidad y la Casa de Cultura el próximo año vamos a estar haciendo este festival a nivel municipal. Ya, vamos a llevar este festival a nivel municipal para que participen y se incorporen sobre todo los gabinetes de la familia haciendo sopas de todos los barrios. Se va a llamar siempre igual, ¿verdad? Festival de la Sopa. El español y representante Rafael Juncadella, promotor de esta idea, no pudo estar presente por problemas de salud pero espera que el próximo año pueda estar presente al momento que se declare el ganador del festival. A la vez, tendrá la oportunidad de viajar a Europa para participar del Festival de Sopas en Francia. Con imágenes de Bayron Pérez para Todo Noticias les informó Harold Olivas.